Hola María Isabel, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Estamos aquí muy cómodamente sentados aquí dentro de una Chevrolet Silverado, pero estamos en el Miami Auto Show, que ahora con esta nueva fecha que tiene, estamos en octubre, es como el inicio de la temporada de Auto Shows, después vamos a Los Ángeles, a Chicago, a Nueva York y todo eso, pero estamos como empezando, así que gracias a Chevrolet por tenernos acá. Y cuéntanos, estamos en la nueva Silverado que debutó hace apenas unos meses, ¿no? Correcto. Y es mucho mejor y tiene más de todo, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, este Silverado de Chevrolet es completamente rediseñada para el 2019. Si ves, lo puedes notar desde adelante porque es más aerodinámico, porque estamos en el interior de la cabina, te da más espacio dentro de la cabina, es más ligera y también la capacidad de, en la caja, somos líderes en eso, tenemos más volumen. Cuando dije más ligera, ¿cómo lograron hacer eso y cuánto más o menos en comparación con la anterior tiene el menor peso? Son 450 libras menos que la anterior. No, es bastante. Eso es como cuánto, como tres personas normales. Pero lo fabuloso de es que utilizaron varios materiales para poder llegar a eso, pero nos aseguramos que la caja sea de acero, así que te da más durabilidad en la caja. Sí, porque ahí atrás y sobre todo aquí, bueno, en todo el país en realidad estos vehículos se utilizan para construcción, para mover cosas y uno quiere que eso dure mucho, pero también quiere que esto sea cómodo y ahora las, iba a decir SUVs, porque es como la tendencia, pero las pickup trucks han cambiado mucho porque ahora son casi como una SUV en el interior. La cabina es muy cómoda, tiene mucha tecnología y muchas otras cosas de comodidad, ¿no? Cada vez que yo traigo la Chevrolet Silverado para mi casa es fabuloso porque a la familia le encanta, porque tenemos el Wi-Fi 4G LTE. Eso me encanta a mí también. No, no, no. Lo mejor de todo es que puedes conectar siete equipos, hasta siete equipos puedes conectar. Entonces todo el mundo está en el internet y es un viaje bien placentero. Claro. No solamente para un viaje, pero cuando estamos hablando ya de trabajo en realidad, yo a veces he hecho transmisiones y actualizo mi página gracias al sistema de internet de los vehículos de Chevrolet a través del Wi-Fi que es fabuloso. Ya una vez que lo tienes, no te puedes subir a otro auto que no lo tenga, ¿no? Y también tienes el Apple CarPlay, Android Auto y por supuesto OnStar. La seguridad de OnStar es una cosa que mi familia adora. No solamente OnStar, yo hice un viaje reciente, bueno en enero, ya pasó un tiempo, en Detroit y hicimos una prueba a buscar tacos en Detroit y OnStar nos ayudó, así que yo sé que funciona. Siempre están contigo, puedes contar con ellos. Cuéntanos un poco del mercado aquí del sur de la Florida, ¿cuán importante es para Chevrolet? El mercado aquí en la Florida está caliente. Por fin nos están reconociendo como Chevrolet. Los modelos de nosotros todos están rediseñados, son bien nuevos, ya pueden ver la tecnología que tenemos y es un mercado muy importante para nosotros en la Chevrolet. Y bueno, ¿tú estás encargada de la promoción de la Silverado o también de los otros vehículos? De todos los vehículos de la Chevrolet. Yo trabajo con los concesionarios aquí en el área del sur de la Florida. Cuando hablamos del concesionario, una cosa que a mí siempre me da la atención y a veces recibo muchas preguntas, los clientes a veces le tienen un poco miedo al concesionario, pero ahora hay tanta información que debería ser mucho más fácil, ¿no? Bueno, pues primero los invito a que vengan aquí al show de Miami porque no solamente nos pueden ver los vehículos que tenemos, pero también estamos test driving los vehículos, o sea que pueden probar. Ah, buenísimo. Y las nuevas Silverado tenemos dos. Tenemos la High Country y tenemos esta en la que estamos. Esta, la High Country es el más alto nivel, ¿no? El más alto nivel y entonces tenemos otros porque la Silverado tiene ocho niveles de configuración. Oh, wow. So. Para todos los gustos. Puedes personalizarlo para tu propio gusto, exacto. Bueno, muchas gracias Ana Isabel. Vamos a seguir aquí con el Auto Show y ver los otros vehículos de Chevrolet. Ahí veo la, ¿cuál es esta? La nueva Blazer. La Blazer. Este es el nuevo modelo. Así que vamos para allá, Ana. Ok, bueno, mucho gusto. Un placer. Chao.